Hola, soy Eleonora Wexler y mi participación en Yo Nena, Yo Princesa fue uno de los trabajos más profundos y más lindos que me tocó hacer a lo largo de mi carrera. Me atravesó por completo, de principio a fin, el contar esta historia. Trabajar en una historia social como esta para mí es dejar un legado, es dejar una marca, es que todo el mundo pueda conocer de qué se trata las niñeces trans, el mundo de las niñeces trans. Y yo había muchas cosas que no conocía, muchas cosas. Y yo creo que cuando la gente la vea va a entender y va con el corazón y con el alma comprender de qué se trata. Mucho más. Yo creo que esto queda en la historia, entonces la posibilidad que uno tiene cuando hace cine y contar estas historias que son de compromiso social es un legado. Uno lo deja para siempre, queda, va a quedar para siempre y educa absolutamente. Compartir con Isabela, que es una real niña trans, para mí fue un viaje. Mirá, esto te lo digo con una sonrisa de oreja a oreja, porque nos hicimos amigas, porque ella es brillante, porque es divertida, porque es sensible, porque es toda hermosa ella. Para mí ella es Isabela, es única y no siendo actriz, ella sabía lo que iba a contar y ella lo hizo todo con un enorme compromiso y con un enorme amor a lo que estaba contando. Yo siento que ella realmente sabía lo que estaba contando y lo que iba a dejar. Así que mi amiga Isabela es un ser brillante, hermosa, llena de luz. La película para mí es un acto de amor, es una historia de amor, de lucha, de valentía y de coraje, absoluto. Pero es una historia de amor. Y una madre, sobre todo, que pudo y que supo escuchar a esa hija. De este trabajo me llevo lo que fue la filmación, que fue un proceso de los más lindos que he tenido también, como te comentaba, en un principio en la carrera. Estábamos en plena pandemia, ya era una utopía pensar que íbamos a llegar al final de las cinco semanas. En un momento se decía que iban a cerrar todo, después cerraban a la noche y curiosamente la película era solamente de día, no había noches. Pudimos terminar la película. Cada uno que llegaba a filmar, de los personajes que aparecen en la película, que es un gran, gran elenco, ensayamos mucho. Pero cada uno venía con un compromiso, con unas ganas a filmar, que eso pocas veces también me pasó. El equipo, el equipo que formaba Cámara, Mili, Pedro, el jefe de producción, Nico, el asistente de dirección. Todos, todos, no quiero dejar de nombrar el director, Fede, Palazzo. Había una pasión en la película y había algo milagroso que sucedía cuando estábamos filmándola. Es uno de los procesos más lindos que he tenido para realmente filmar.